El municipio de Sacaba El municipio de Sacaba Donde ahora bomberos vienen realizando su trabajo En estos momentos La policía está realizando su trabajo Y podemos apreciar Que ha destrozado prácticamente la planta baja De esta casa, este domicilio En el municipio de Sacaba Un hecho trágico Que cobra al menos Hasta el momento hemos podido apreciar Que una persona ha sido evacuada De este sector Apreciamos a los bomberos Que están realizando su trabajo Mientras tenemos Sobrevolando un helicóptero Para realizar los primeros auxilios Aquí estamos en este lugar Este es el lugar exacto donde Ha impactado el avión de entrenamiento Aquí en Sacaba Lamentablemente Hay pérdida de vida Hemos podido apreciar Que han Evacuado una persona Desde este lugar Bomberos está realizando su trabajo De sofocar el fuego Que ha dejado la avioneta Que ha impactado en este domicilio Lamentablemente Es un trabajo Estamos realizando el trabajo de prensa Somos de prensa Un hecho lamentable En la zona de Sacaba Donde en estos momentos Bomberos Tienen realizando su trabajo Es una casa particular Donde Ha impactado La avioneta Hasta el interior Y podemos apreciar Que el trabajo de bomberos Que está realizando en estos momentos Es importante Realizar el enfriamiento Para poder sofocar Por supuesto La infraestructura de este domicilio Ha quedado dañado Ustedes apreciarán Totalmente Destrojado La palanta De abajo Apreciamos el trabajo De bomberos De la policía En este momento Que está realizando Sali De esta manera De esta manera Estamos Realizando por supuesto de la distancia correspondiente ahí podemos apreciar que Bomberos continúa con el trabajo de enfriamiento de esta vivienda particular donde en estos momentos puede ceder la infraestructura si está bastante dañada la avioneta ha impactado y alojándose al interior de la planta baja de este domicilio lamentable el hecho que Bomberos y la policía vienen realizando su trabajo correspondiente en esta mañana trágica lamentablemente se ha podido apreciar también mientras la avioneta descendía que al parecer eran los pilotos han saltado del avión con algunas paracaídas por lo menos es el testimonio de la gente pero las personas que estaban al interior de este domicilio una persona se lo ha retirado de este lugar que ha sufrido el impacto y ha perdido la vida quien ya se lo ha recogido de este lugar reiteramos en Sacaba en el distrito 1 por la OTB 23 de marzo ha caído una avioneta de entrenamiento impactando en un domicilio particular en estos momentos la policía y bomberos vienen realizando el trabajo de enfriamiento en la parte externa podemos apreciar el trabajo de la policía y todo el cuerpo de bomberos que ha llegado hasta este lugar para realizar el enfriamiento correspondiente apreciamos claramente que una persona ha perdido la vida que está en este momento en la parte del suelo en la parte externa está la policía sí está bien y realizamos este trabajo de informar bueno ustedes han podido apreciar que en la parte interna se ha podido ver claramente el trabajo de la policía y bomberos en esta jornada triste que lamentablemente una avioneta de entrenamiento ha impactado un domicilio un domicilio aquí en la zona del distrito uno de Sacaba podemos apreciar que a la parte de arriba están las personas también del otro lado realizando el trabajo los vecinos han trabajado tratando de ayudar para realizar el enfriamiento correspondiente aquí vamos a escuchar algunos testimonios de la gente que está hablando al respecto totalmente desprochamos esta situación que se hagan las maniobras encima de una ciudad esta es una ciudad Sacaba ustedes saben muy bien la segunda ciudad de Cochabamba imagínense el entrenamiento militar una chica sin querer quien ya se ha fallecido ahorita está fallecida está quemada totalmente la chica y como los vecinos no nos quedaba otra cosa abrir las puertas y con todo lo que podíamos tener los baldes con banderas todos teníamos que ayudarle y esto pedimos a las fuerzas armadas o cualquier intervención que hagan sus entrenamientos militares en otro lado señores periodistas todos lo pedimos y a toda la población en general esto no puede ser que ocurra la vez pasada igual un avioneta se cayó cerca a Buenavista este ya es el segundo caso que está ya cayendo en estas situaciones en esta casa vive la familia Montes si no me equivoco o los inquilinos está fallecido está ahí en la vista una chica y cuánta chica casa aproximadamente de 15 a 18 años que tiene mucha vida que tenía que vivir vieron el momento cuando el avión cayó si lo hemos visto porque se ha venado una maniobra y pensaron que eran paracaidistas se han saltado yo creo que era piloto y copiloto y debían de conducirla a una parte estratégica no era soltar la avioneta tampoco donde le da mirar las víctimas que hay ocurriendo ahorita los pobladores desacaban nos sentimos muy tristemente que ocurra estas cosas señores bueno testimonios de los vecinos que explican que los pilotos de la avioneta de entrenamiento habrían saltado con sus paracaídas y la avioneta impactó en este domicilio con esta otra vista panorámica bomberos vienen realizando el trabajo correspondiente de enfriamiento en este lugar que por cierto ha dejado por lo menos hasta el momento la vida de una persona una señorita nos indican los vecinos ha fallecido hemos podido apreciar que lo han retirado con con las frazadas cubiertas pues totalmente ya desvanecida continúa el humo saliendo de este domicilio y el bombero realiza el trabajo hasta el momento por lo menos hay una persona fallecida si si la policía va a proceder a recoger a la víctima fatal de este hecho trágico que ha sucedido aquí en el municipio de Sacaba vamos por favor despejando vamos por favor no avance ya por favor no avance señores por favor bueno lamentable el hecho que ha sucedido en el municipio de Sacaba los vecinos reclaman que y es claramente real que cada jornada las avionetas realizan su sobrevuelo por este lugar y una de ellas ahora ha impactado en estos momentos mientras tanto podemos apreciar que un helicóptero va sobrevolando el lugar a medida de identificar este hecho trágico en el municipio de Sacaba en el distrito 1 ahí está trabajando el coronel Hugo Ceballos comandante regional de la policía junto a todo el personal pues ahí podemos apreciar que en el fondo la víctima de este accidente aéreo está en el suelo pues era la persona que se encontraba al interior del domicilio donde ha impactado ha impactado la avioneta y por supuesto ahí están recogiendo una víctima de este acero accidente aéreo hasta el momento por lo menos hemos apreciado que es la única víctima de este accidente pero bomberos sigue trabajando al interior para ver si había más personas para poder realizar el sastriaje correspondiente estamos en transmisión en directo desde el lugar de los hechos donde en estos momentos todavía viene trabajando la policía y bomberos ahí podemos apreciar a la policía con los carros bomberos y la cisterna también que han traído más agua hasta llegar aquí en Sacaba y dando el apoyo correspondiente para el enfriamiento de este domicilio particular donde ha impactado una avioneta de entrenamiento al momento se recoge a la víctima de este fatal accidente bomberos la ambulancia realiza este trabajo que lamentablemente se ha cobrado hasta el momento la vida de una persona de una joven señorita de aproximadamente 18 o 20 años nos indicaban los vecinos así es estamos en la calle Granado antes de la bajada en este momento que es el trabajo correspondiente de la policía de la policía y bomberos en esta jornada de la policía aguardemos aguardemos y bien vamos a tratar de escuchar al coronel comandante regional de la policía que está al interior todavía realizando el trabajo correspondiente de este lamentable hecho, accidente aéreo del trabajo correspondiente que es lo que has podido ver en el interior de una persona falleciendo bueno, algunos testimonios de las personas los vecinos, mientras que en este momento la policía llegó tarde y pues ahora ocupan el lugar para poder despejar por supuesto realizar su trabajo correspondiente estamos cerca de la calle Granado en la OTB 23 de marzo donde se viene realizando este importante trabajo de enfriamiento y de escape donde el lugar se ha impactado va e impacta contra una vivienda en la infraestructura lo que se pronuncia hasta el momento es que una mujer una persona de sexo femenino ha perdido la vida primero segundo que la persona de sexo más divino ha sido el que no ha nacido por un posible ha sido por un posible más tan duro a esta hora que exige acá la planeje ahí a N rápido en aquí 2 a 1 2 3 2 3 1 4 3 4 bueno lamentable el hecho que ha sucedido aquí en el municipio de sacaba donde ha impactado una avioneta de entrenamiento al parecer era un avioneta de entrenamientos y que estaba sobrevolando por la ciudad de sacaba ya como unos 20 30 minutos y posteriormente ha impactado en un domicilio particular donde hasta el momento pues no se conoce la totalidad las víctimas pero aquí ha llegado el comandante la fuerza aérea bueno los el coronel de la fuerza aérea para poder realizar también este trabajo bueno ya la policía ha tomado el lugar bomberos como ustedes habrán apreciado están en este momento realizando el resguardo correspondiente para realizar el trabajo junto a bomberos la policía es una jornada trágica y triste para esta familia en la calle granado donde ha impactado una avioneta en un domicilio particular y continúan llegando los efectivos de la policía a la parte de externa podemos apreciar mucha gente se aglomerado vamos a escuchar los testimonios de algunos vecinos bueno en este momento se está recogiendo a la víctima de este accidente aéreo también el coronel el comandante del general departamental de la policía está aquí coronel johnny corrales realizando el segmento de este trabajo los familiares los familiares también están en este momento adoloridos por este hecho trágico vamos a escuchar algunos testimonios la señora no quería salir de su casa y con manguera la señora ahí a la hora de ahí yo me entraba igual por la señora ayudarle me entraba al tanque de agua para sacar agua harta agua hemos sacado pues ya desde el tanque de agua me entraba adentro del tanque y yo con agua les pasaba ya estuve yo allá abajo la persona fallecida quién es ese no le hemos visto ahorita le hemos visto cuando he salido yo por el otro lado ahorita yo ingresé por el otro lado de otra cuadra de 100 salía de este cuadra pasaba harto cuántas personas estaban adentro dos dice que estaba y entre 19 y 17 años el hermano se lo han llevado los embarazos así que a través de los embarazos dos personas bueno reiteramos este accidente trágico que ha sucedido en el municipio de sacaba en el distrito 1 la otv 23 de marzo donde una avioneta ha impactado un domicilio particular dejando hasta el momento una persona fallecida es importante reiterar que la policía y bomberos han llegado y están procediendo al interior al enfriamiento correspondiente de este domicilio particular y lamentablemente hasta el momento se ha cobrado la vida de una persona una señorita de 24 años nos indican los vecinos es una jornada muy triste para esta familia en sacaba y continúen ingresando las ambulancias hasta el lugar el trabajo continúa de la policía y de los bomberos de la policía nacional y los grupos de rescate que han llegado a este lugar con el apoyo de la guardia municipal y también todos todo el personal de auxilio está aquí en el sector de la calle granado del municipio sacaba con dirección hacia el sur a unas cuadras de la plaza del estudiante o la avenida a ver tonicoli en la plaza principal 6 de agosto tampoco estamos muy lejos a unas 3 4 cuadras en estos momentos todavía el helicóptero viene sobrevolando el lugar para realizar el trabajo correspondiente y al final ¿Dónde está? Bueno, reiteramos lamentablemente este hecho trágico que ha sucedido en la OTB, cerca de la OTB 23 de marzo, en la calle Granado, distrito 1 del municipio de Sacaba. Una avioneta ha impactado un domicilio particular, por lo menos hasta el momento hemos podido apreciar que se ha cobrado la vida de una persona, quien ha sido ya evacuada del lugar. Los bomberos y la policía vienen realizando el trabajo correspondiente al interior de este domicilio para el enfriamiento correspondiente. Había llamas, fuego cuando hemos ingresado al lugar y hemos podido apreciar claramente cómo se lo ha retirado ese cuerpo. Y una persona joven nos indica a los oficinos. Mientras al momento todavía hay un helicóptero que viene sobrevolando el lugar para poder, bueno, seguramente realizar la inspección ocular desde la parte de arriba. Si nos volvemos a este otro lugar, hacia la parte externa, hay mucha aglomeración de las personas quienes están en estos momentos ya con un cinturón de seguridad. Muchas personas ayudaron por el otro lado, hemos podido apreciar, echando agua al lugar donde se estaba incendiando el domicilio. Sin embargo, no ha sido suficiente todo el trabajo para poder salvar con vida a las personas. Bueno, vamos a cortar nuestra transmisión para poder realizar también el trabajo correspondiente. En cualquier momento estaremos informando de este hecho trágico en el municipio de Sacaba. Reiteramos, una avioneta de entrenamiento ha impactado con un domicilio particular en el sector de la OTB 23 de marzo. Y la calle Granado y la calle Intersección que están alrededor, cerquita de las unidades educativas, la plaza del estudiante. Y la plaza principal 6 de agosto también está muy cerca, a unas 3, 4 cuadras nada más de este sector donde ha sucedido este lamentable hecho. Los vecinos reclaman que no deberían las aviones.